Música 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 . ¡Susán, señorito! ¡Buenos días! Luego dice que no sabe. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Bartolo! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, otra vez! ¡Buenos días, Bartolo! ¡Se te está quedando cara de chino en el chupazo! ¡A cambio esto es dueño, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, sí! A menos de un par de semanas. ¡Esto ha empezado a hacer! ¡Y ahora vas a coberlo! ¡Buenos días, Bartolo! ¡No nos vamos a presentar que tenemos prisa! ¿Qué van a tomar? Pues me voy a poner café y café. O sea, mitad de café y la otra mitad café también. Yo me voy a poner café con leche. Con más café que leche, ¿eh? Pero que lleve leche. Y un poquito de café más café que leche, ¿eh? A mí casi casi casi. ¿Habéis ambrado café con un poco? ¿Habéis de lo que yo? Sí, sí. ¿Pero que no lleve un bombo? Que si me lo ponen esta agua me da igual. Que lleva leche con grisa. No me la calienta mucho, tiene playita. ¿Pero que lleve café? ¿Pero que lleve café? ¿Habéis? ¿Algo más? ¿Algo más, señora? Sí, yo uso café con leche que no es duele leche. Me lo han quitado las manas. Parece que con el sal temprano. Bueno, come la ceña, que es todo lo que se va a llevar. Y, 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 mi café temprano, ¿pero temprano? ¿Tú sabes? No me lo voy a dar para que temprano, que luego se me frían, ¿eh? Vale. ¿Venga, otro gozón? Marchándonos para tres. ¡Alcalá! No nos vamos a perder la de bolilla, por favor. Bueno. ¿Qué puede ser yo? Hay otra vez. Sí, nosotros vamos a ver. Bueno, le digo... Tenemos, mandalena, mandalena moderna, cupcake, mufi, napolitana, bizcozera, bizcoa lácteo, herradura, peixe... Creo que estás montado aquí un passachillo, allí tiene la cara de brujo a la tela. Diga, Dina, aquí tiene el cuadro de mierda. ¿Qué es como? Anda, eh, que... Mira, a mí me va a poner un mufi, eso. Y me voy a poner el giro internazional. Y a mí me va a poner... Permiso. Mira, que te iba a decir, cogete uno con la libreta de esta que te va a trasportar. Sí, sí, sí. Venga, puta. Un toro, una naturalitana, una craña, un policía, una bicicleta... Y... La bicicleta... La bicicleta... La bicicleta... La bicicleta... La bicicleta... La bicicleta... Ya toda la voz, la ha avanzado con el mon sesto... Pero no, eh... No estamos a dieta... En verdad... Quítanon la bicicleta... ¡Quítanon la bicicleta! Quítanon la bicicleta... y para eliminar líquidos vuelvo a esta pero bueno, recuerden que no tienes que eliminar líquidos pero lo que tienes que eliminar son sólidos para todos los veos que hay aquí aquí están los dulces y para todos los líquidos mira qué barra mira Batoria mira que barra mira, mira, mira Batoria mira lo que ocurre mira que tiendas de la persa que dirías cómo vas a ver las pardas mira, mira en un bar ¡Aquí! 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 ¡Va! ¡Tá lo que nos va a pasar! ¡No se nace la dona trae a los un ven! ¡Que, que, que, se tiene maño que trae a los un ven! ¡Sisto que te viene a comer, va! ¡Pues mira! ¡La mia no está gordura! ¡Fariste la churramica antes de que te pude! ¡Mira, señora! ¡Los dos se me ha abriido todo el viernes! ¡Pero, ya! ¡Que la mia no chica para nada! ¡Esto está... ¡Esto mierda! ¡Mira, Antonio! ¡Si esto ya no quiero esto ya! ¡Y no te lo voy a dar! ¡Y esto para la vivencia! ¡Hala! ¡Yo me daré a Pa! ¡Di! ¡Antoló! ¡Para, Pa! ¡Para, Pa! ¡Para, Pa! ¡Antoló, me da la mala! ¡Para, Pa! ¡Para, Pa! ¡Para, Pa! ¡Se ha de chubriborra! ¡Si! ¡Si! ¡Oplega una total! ¡Para, Pa! ¡Para, Pa! ¡Para, Pa! ¡Ya está la gorda! ¡Que me está acercando la pieza hasta acá! ¡Vamos a ver! ¡Que mira que luego te da depresión y lloras porque está gorda! ¡Para, Pa! ¡Yo no lloro porque te he regalado expresión en algo! ¡Yo no sé que me escondas locultas! ¡Y siempre me desecho ahí! ¡Para que esto no me abogiza! ¡Mía! ¡Ya está la gorda escondiéndola! ¡Oculta en el sector 7! ¡Planza 150! ¡Correón número 36! ¡Puerta número 5! ¡Cajón 450! ¡Está equivocado! ¡Cajón 440! ¡No, por favor! ¡Aquí no te voy a apartar otra vez, pero la mitad la subió y te llevó para los cafés! ¡Partolo! 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 ¡Y ahora traete ya los cafés que se te van a quemar los cafés, coño! ¡Oye! 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 ¡Qué grande tenía este más fruto! ¡Es que cuando quiera el café es mínimo que se usara! ¡No, café! ¡Partolo! ¡Partolo! ¡Que el café tiene nada! ¡Partolo! 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 ¡Gracias! ¡Masadalo ahí! ¡Pero acá! ¡Masadala! ¡Toma, esto que lo llamas! ¡Llamato! ¡Que tomate Nathís, Marcos! ¡Contentando a vosotros! ¡Carafán de Tecarnia! Ahora que haremos porra. Porra. Yo haré una rocción entera de porra. ¡Uy! Me vendió una porra ahora mismo. Hombre, así, muy bien, muy bien, no te vendría, ¿eh? Ahí está Bartolo con esa porra. Ahí va el porro, qué porra, Martín. Ahí va el porro. ¡Aquí está la porra! ¡Porra! ¡Ay! ¡Ay, Bartolo! ¡Me estás muriendo! ¡Ay, Bartolo! ¡No hay marrondeo! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, Bartolo! ¡Que no vamos a decir nada de esta! ¡Que no vamos a decir que tiene un rat lleno de mierda! ¡Muchas gracias a punto, Bartolo! Ya lo digo, me saqué la otra vez. ¡Que no vamos a decir nada de esta! ¡Guapa! ¡Que no vamos a hacer nada de esta! ¡Bartolo! ¡No vamos a hacer nada de esta! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Suscríbete al canal de esta! ¡Suscríbete al canal de este! ¡Muchas gracias a todos! Gracias por ver el video.